Hola, te doy la bienvenida entonces a una nueva revisión. Y en esta ocasión les traigo la revisión de un plugin o dos plugins que presentó la gente de Brainworks en colaboración con Plugin Aliens. Se trata básicamente de dos plugins que se complementan para procesos de afinación y procesos creativos en las voces, jugando con la afinación claramente. Recordemos que desde que aparecieron las herramientas de procesado vocal, de afinación vocal, a finales de la década de los 80 y a principios de la década del 90, se convirtieron en herramientas omnipresentes en los estudios musicales a nivel mundial. Y su uso se hizo también omnipresente en la mayoría de producciones musicales actuales. No solamente con el propósito inicial de afinar voces, hacer correcciones tonales en algún momento determinado de la interpretación, sino que fueron más allá entonces con procesos creativos, logrando los famosos efectos tipo Cher o tipo T-Pain, muy utilizado también de una manera casi que sobreutilizada a mi gusto en géneros urbanos como reggaetón y algunas derivaciones del mismo. Así que estas herramientas que ves en pantalla nos permiten inicialmente hacer corrección tonal o si eres de los que les gusta este tipo de efecto tipo T-Pain, tipo Cher, esas modulaciones así características hoy en día en la música urbana, específicamente en el reggaetón, pues esta herramienta puede ser útil entonces para ti. Se llama entonces VX Crispy Toner, el más grande que tenemos acá a la derecha, que es el encargado entonces de hacer todo el proceso de afinación y aplicar el efecto creativo. Y a la izquierda tenemos el VX Crispy Scale, que básicamente se encarga de hacer la detección de la escala y de las notas obviamente en la que se mueve entonces el audio que necesitamos hacer la corrección tonal. En un caso dado que no sepas las voces, quizás se llenan las voces que alguien grabó acapella a través de su móvil o una grabadora y quiere que sobre ellas construyas una base musical. A veces lo hacemos a oído, con el piano, con la guitarra, pero otras veces la persona quizás hace muchos cambios tonales y es difícil entonces como atinarle de manera precisa los tonos que están moviéndose. Esa herramienta lo que hace es exactamente eso, detectar los cambios que se generan en ese audio, que se presentan en ese audio y a partir de allí entonces nos dice cuál es la escala, cuál es la nota principal, cuál es la nota raíz, podemos desde aquí mismo interconectarlo con el Crispy Toner. Algo similar a lo que sucede con Autotune y Autokip, que quizás en alguna ocasión les hable de los mismos. De hecho yo pienso que estas herramientas actuales fundamentan su funcionamiento en Autotune. Básicamente Autotune es el papá de todos y Autotune se ha ido actualizando o ha ido implementando formas como el Autokip, que hace exactamente lo mismo, detecta la nota a la escala y permite interconectar el Autokip con Autotune. Entonces si esa herramienta es nueva y Autotune ya existía con esa posibilidad, digamos que se están basando en ese principio de funcionamiento de Autotune de Antares. Vamos a mirar entonces a detalle esa herramienta, cómo funciona y miramos las partes constitutivas y lo probamos entonces sobre una base vocal acá que me ha prestado un amigo muy querido, mi amigo Nelson, que me permitió una porción a capela de una grabación que había hecho previamente, solamente una porción muy pequeña, no tengo ni siquiera la música de acompañamiento. Vamos a utilizarla entonces como referencia para probar este plugin en proceso de afinación. Van a ver que tengo una pista vocal de referencia y en esa pista entonces tengo insertado ambos plugins. El primero va a ser este, el Crispy Scale, que se encarga primero de detectar entonces, como les indico, la escala y lo demás. Luego que haya hecho la detección entonces yo envío el audio al segundo plugin en la escala que sería este Crispy Toner. En este sample vocal que me permite Nelson utilizar, que pueden ver aquí es bastante chico, se dio de antemano que la escala es re mayor, yo quiero ver si el programa es capaz de detectarla con esa precisión. Entonces vamos a mirar, vamos a reproducir el audio, vamos a darle aquí al principio, lo tengo en modo LUT porque el audio es muy corto, le voy a dar detectar escala y reproducimos. Y nos detenemos un momento, tenemos entonces que nos dicen un porcentaje, el detecta el fa mayor, la escala principal, luego detecta el re menor y por último la menor. Vemos aquí que entre la mayor y re menor, pues es un porcentaje, solamente la diferencia es de 6% de diferencia. Voy a tomar como referencia re menor, le voy a enviar al Crispy Toner y vemos como automáticamente se ajusta acá. Pero como les indico, aquí falla el programa en este momento porque realmente la escala es re mayor, así que voy a hacer el cambio yo aquí de forma manual. Esa es la cuestión de no confiarse mucho de estos programas. Lo ideal es uno saber más o menos en qué escala se encuentran los audios o por lo menos con un teclado jugar con la guitarra hasta que encuentres la escala en la que se mueve el audio, se lo puedes sacar a oído para ir con más precisión al final. Aún así, pues puede servir como un punto de partida. En este caso me presenta la escala de re pero en menor, no en mayor, pero pues es una aproximación de todas formas que tiene utilidad. Voy a cerrar entonces el Crispy Scale y me voy a quedar solamente con el Crispy Toner. Voy a apagar el plugin un momento. Ese de acá ya podemos deshabilitarlo también y vamos a escuchar la muestra como viene de fábrica. Voy a desactivar el envío, tengo una pequeña reverb. Pueden ver ustedes aquí que estoy utilizando el Solane Tom's Room, del cual les hablé hace unos días atrás. Voy entonces a desactivarlo, allí está desactivado el plugin. Escuchamos entonces la pista de referencia. Te esperé en silencio Sufriendo por mis errores Ok, es evidente allí entonces los desajustes en la afinación. Vamos a tratar entonces con este plugin de encontrarle solución a esa parte. Vamos a ver si lo hace bien. Voy a activar este envío de reverb para que no suene tan seco. Vamos a ambientarlo un poco. Espere Ok, allí le damos un poco de ambiente. Y voy a proceder entonces a activar el plugin. Ya tengo seleccionado entonces aquí la nota raíz y la escala, que sería el primer paso que me sugiere entonces aquí el plugin, ajustar las notas. Y luego me sugiere hacer el ajuste entonces de la cantidad de afinación que necesite. De hecho vemos que nos aparece un cuadro de ayuda en donde nos da una indicación entonces de la función que cumple cada una de estas configuraciones que vamos tocando. Si no quieres verlo, simplemente te vas aquí y lo desactivas y ya no tendrás ese cuadro allí acompañándote todo el tiempo. Tenemos tres formas de utilizar este plugin. El modo simple, que es este como puedes notar acá. Ajustas nota, escala y cantidad de afinación que quieras y eso sería todo. Si te vas al modo avanzado, tienes entonces para ajustar otros parámetros más de los cuales en un momento les voy a hablar. Y por último, el modo que en lo personal me gusta más porque permite mayor control, que es el modo gráfico. Quizás es más complejo para muchos, pero es el modo que recomiendo siempre utilizar a la gente. Si utilizas Autotune, si utilizas el Wave Tune de la gente de Wave, si utilizas cualquier plugin de estos de afinación, si tienes un modo gráfico, siempre va a ser mucho mejor que el modo avanzado. Y que el modo simple, si buscas afinaciones muy precisas o afinar una voz. Ya si buscas efectos creativos, pues en estos modos básicos, modos simples, será más que suficiente. Entonces vamos a mirar aquí qué hemos logrado. No hay cambios. Tampoco hay una afinación correcta en las notas finales. Vemos más bien que nos aplica ya el famoso efecto T-Pain, ese efecto donde hay modulación, muy útil en géneros urbanos. Así que si necesitas generar este tipo de efecto en tus producciones, con este plugin lo haces de manera muy rápido, en el modo simple. Nota, escala y te llevas a esto el valor extremo y eso es todo. Ahora en la parte inferior vemos unos ajustes globales. Tenemos en este caso la nota de referencia. En este caso está en 448. Tú puedes obviamente jugar con estos valores. Voy a llevarlo a 440 que sería un La y que es la afinación universal que solemos utilizar nosotros. Y tenemos aquí para jugar con mover el tono en diferentes valores. Podemos ascender o descender. Entonces vamos a escuchar esto como afecta el audio. Te esperé en silencio, sufriendo por mis errores. Si quieres efectos creativos entonces, voces gruturales o voces tipo ardillitas, entonces con este control puedes lograrlo. Voy a llevarlo a su valor que viene por defecto, creo que es un valor de cero. Luego tenemos aquí filtros, low-cut y high-cut para hacer esos cortes y limpiar esas bajas frecuencias o altas frecuencias. Lo cual nos permite tener un audio mucho más limpio. Hasta 500 Hz un corte. Y las altas frecuencias. Podemos trabajarlo como un pre-filtro o como post-filtro. Tú ya eliges o puedes activar y jugar nada más con el low-cut o puedes desactivar el low-cut y tener activo solamente el high-cut. Tú ya decides dependiendo de la interpretación vocal. Y tenemos algo que se llama tolerancia de notas, donde tenemos para ajustar los tiempos y el tono. Con este control podemos elegir entonces la duración durante la cual se debe mantener una nota para ser elegida como la nueva nota de destino. Con valores altos, que es útil para notas cortas, para tonos cortos. Mientras que si tiras hacia valores bajos, entonces vas a obtener de pronto notas no deseadas en las transiciones. Y con este usaríamos entonces la nota en centésimas, tanto positivos como valores negativos. Como te indico, esos parámetros también inciden mucho en la cuestión creativa para lograr un efecto entonces totalmente distinto al sonido natural que buscamos quizás afinar en una voz. Vamos entonces a dejar esto en los valores que en el puerto de efecto, 50. No lo vamos a tocar. Y vamos a irnos ahorita al modo avanzado. Y tenemos en el modo avanzado unos controles de transición. Y con este control de transición nos permite ajustar entonces qué tan rápido el tono de salida va a saltar a la nueva nota después de un cambio de nota. Los valores rápidos entonces van a dar como resultado cambios repentinos de tono que pueden ser pues un efecto creativo deseado en algunos momentos. Los valores más lentos van a reducir el efecto de afinación vocal. Luego nos encontramos con un control que se llama TINES. Lo que hacemos con este control es actuar sobre las notas sostenidas con valores bajos que serían valores rápidos. Daría como resultado como una curva de paso plana sin muchos desviados en la nota objetivo. Mientras que si le colocamos valores lentos que serían valores altos en este caso va a permitir una mayor variación en la salida del tono. Vamos a modular un poco entonces la salida del tono. Dando si al vocalista pues mayor libertad expresiva y haciendo que el efecto de afinación vocal sea menos perceptible. Y tenemos por último el control de corrección que obviamente equivale a cuan preciso queremos que sea la corrección que estamos aplicando a la voz. Por defecto está en 100. Lo ideal es dejarlo allí. Tenemos de nuevo los controles de escala, de ra, nota, raíz. Aquí seleccionamos el género de la nota que viene a ser básicamente el tipo interpretativo, soprano, alto, tenor, bajo, genérico. Tenemos la transposición de notas. Tenemos aquí para trabajar con los formantes. Vamos a preservarlos al 100%. Los puedes reducir el porcentaje. Y aquí para jugar entonces con un desplazamiento del tono relacionado con los formantes. Es decir, si lo llevas a valores positivos vas a obtener un tono como agudo. Valores negativos un tono bastante grave. Y tenemos aquí para visualizar un piano roll en donde se van a iluminar las notas que hagan parte de la escala. Y que tú puedes también desactivar tocando, llevándola al gris. O acá las notas sostenidas también puedes desactivarlos o activarlos en su momento. Y obviamente lograr con estos efectos mucho más creativos. Porque dentro de la escala puedes quitar la nota raíz, por ejemplo, de esa escala. Entonces obviamente el sonido va a ser bastante interesante. Va a lograr un efecto interesante. Y por aquí vamos a visualizar las notas. Vamos a mirar entonces. Y por último tenemos aquí el modo gráfico. Antes de irnos al modo gráfico ustedes ven que por aquí dice Leaf Mixing. Este plugin es susceptible de ser utilizado en directo. Si seleccionas el modo Leaf puedes utilizarlo cantando en vivo o en el momento de la grabación. Y no va a agregar ningún tipo de latencia. Es interesante. Si lo utilizas ya en el proceso de mezcla de las voces pues activas el modo Mixing. Y va a agregar latencia. Pero vas a obtener la mejor calidad de procesamiento. Así que tienes dos modos de actuación. Y por último tenemos aquí para cambiar el color. Por defecto es a rojo pero puedes colocar la interfaz en azul, verde, etcétera, etcétera. Aquí ves los diferentes colores. Esto ya es más estético. Vamos al modo gráfico que es el modo que más me gusta porque me permite tener mayor libertad entonces sobre lo que estoy trabajando. Y yo puedo aquí este plugin reescalar entonces su interfaz de usuario. Me gusta esto. Tengo la parte superior varias herramientas. Tengo aquí entonces para visualizar todos los valores concernientes o configuraciones relacionadas con las formantes. Desde aquí lo activo y lo desactivo. Vean ustedes. Y tengo aquí entonces pues las diferentes herramientas para manipular las formas de ondas que detecte aquí. Entonces vamos a mirar cómo actúa esto. Voy a reproducir el audio. Te esperé en silencio, sufriendo por mis errores. Tenemos entonces aquí, como les indico, con esta herramienta puedo manipular directamente de una forma alguna de las porciones de audio que haya grabado y transponerla entonces en este piano roll que tenemos. Y las otras herramientas que tenemos aquí las vamos a mirar posterior entonces a la corrección de tono que logremos aquí. Procedamos entonces a corregir un poco. Vamos a mirar si hace un buen proceso de corrección. Hacemos zoom por aquí, zoom por acá. Y jugamos entonces con esas notas finales donde se nota evidentemente la desafinación. Podemos entonces aquí aplicar un corte, dividimos y podemos entonces bajar un poco esta nota. Podemos esta subirla también si quisiéramos manipular, miren ustedes, haciendo un zoom de una manera casi quirúrgica entonces las formas de onda constitutivas de audio que hayamos analizado. Escuchamos. Mucho mejor que antes. Vamos aquí al final. Vamos a bajarlo aquí. Algo cercano. Obviamente no, si haces un trabajo serio, pues debes dedicarle el tiempo suficiente. Escuchamos. Susperé en silencio, sufriendo por mis errores. De nuevo. Por mis errores. Ok, podemos también nosotros con estas herramientas, como les indiqué, yo puedo dibujar básicamente entonces la onda donde yo considere que debe ir la afinación. Por mis errores. Y jugar entonces ya con un bloque. Errores. Listo. Podría deshacer eso si considero que no es lo correcto y podría entonces con esta herramienta manipular la inclinación de la nota. Miremos hacia abajo. Errores. O quizás hacia arriba. Errores. Y con esto puedo jugar un poco entonces con la preservación de la formante. Pueden ver ustedes aquí, que sería lo mismo que manipularlo directamente acá. Escuchamos entonces. Por mis errores. Esperé errores. Puedo también entonces con esta otra herramienta jugar con la amplitud y la frecuencia. Miren ustedes. Vamos a mirar. Aquí podrían ver esos dos valores. Por mis errores. Esperé. Por mis errores. Sí, obviamente estoy aplicando ajustes bastante exagerados. Errores. Analizando esto aquí en detalle, veo que bien utilizado esto con tiempo, logramos unas cosas creativas bastante interesantes. Ya les hablé de las tijeras y si por ejemplo yo parto aquí de nuevo, necesito unir, simplemente selecciono y hago esto. Así de sencillo. Si necesitar eliminar una nota que no corresponda, simplemente selecciono y con el bote de basura hago la eliminación. Y de nuevo con esto rehasco o deshago. Puedo deshacer y rehacer. Desde aquí puedo activar parámetros para agregar vibrato. Forma de onda, la amplitud, la frecuencia. Puedes aplicar predelay, postdelay, un fundido de entrada, fundido de salida. Y desde acá arriba tienes todos los formantes, la configuración de formantes. Tanto la nota de inicio como la nota final. Tú eliges simplemente tocas. Puedes decir que la nota de inicio usted unos semitonos hacia arriba. Lo que tú quieras. Dos, tres, menos, tres semitonos hacia abajo. Igual la nota final puedes hacerlo. Entonces vas a obtener allí control de toda la onda básicamente o de toda la frase en su afinación. Y eso es básicamente amigos entonces el Crispy Toner de Brain Wars y Plugin Aliens. Un plugin pues útil para procesos de afinación y para procesos un poco más creativos. Entonces si quieres lograr esos efectos tipo Shorty Paint, créeme que es una herramienta que cumple con el objetivo. Obviamente aquí no me detuve a hacer un proceso de afinación bien detallado. Pues porque ese no es un tutorial sobre afinar voces. Es simplemente una revisión de una herramienta cuyo propósito es ese. Y era conocer las partes constitutivas de la misma. Mirarla por encima entonces sobre una muestra vocal de ejemplo. Vemos que se puede lograr una afinación bien detallada. Si nos dedicamos obviamente al tiempo suficiente para hacerlo. Con esto cierro esta revisión. Esperando que la información aquí compartida en algún grado te pueda ser útil. Si así es, lo demuestras con un like. Comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo. Y activa la campana para que te notifique cuando suba una nueva revisión. Nos vemos próximamente. Bendiciones para vos. Bendiciones para vos. Bendiciones para vos. Bendiciones para vos.